¡Suscríbete! 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 con la escopeta, ¿eh? Que sí. Eso me hace una gracia porque aquí en el TTS la peña juega con armas torradas, ¿ya? Esto es lesión con la escopeta, que se ha hecho a dos, ¿sabes? Cubriendo la zona de escaleras. A ver si Clash lo ralentiza, si bajasen a por él. Porque la cosa es que Clash tiene que hacer su pori. Está ahí encerrada. No sé muy bien por qué. 20 segundos. Es que encima han perdido muchísimo tiempo los atacantes. Tira por ahí. Los nidos, yo creo que esta la ganamos, chavales. Esta la ganamos con el equipazo que tengo. Con el lesión, escopetillas. Que mira, está tirando todos los lesions a las escaleras. Eso, y los táseres, verás tú la que se va a liar. Están pisándolos. Ahí está. Sí, sí. GG, chavales. Vamos a ver si pillamos a Maverick. Ok, vamos a ello. Hemos conseguido a Maverick y me acabo de tragar todo el mute. Aquí, en plan una cosa por otra, ¿no? Consigo el Maverick, pero a cambio me trago un mute. No pasa nada. Voy a silenciar a Nitro... a Nitro Leches. Silenciar bot. Siempre es muteo del chat. Del chat no les quiero mutear. Ahí. Esa es una cosa que han puesto nueva. Y vamos a ver qué tal. Maverick que por cierto me pillo este camuflaje en el TTS y creo que me lo voy a comprar en en el modo normal porque me parece una pasada. Veréis, el Spawn Trap es ese de ahí, ¿vale? En esa ventana. Vamos a entrar por ella para verla porque ya os digo que también es un Spawn Trap brutal. Les he enseñado el otro que yo creo que es mucho mejor. Pero también os voy a enseñar este, que es algo más arriesgado porque hay que salir a la calle para hacerlo. Así que vamos a abrir para que sepamos... Ah, mira, es justamente donde tienen el punto. Me parto la caja. Vale, pues vamos a... Tienen bandits, ¿no? ¿Tienen bandits o no? Sí, tienen bandits. Vamos a quitárselos. Ahí está, bandit fuera. Y ojito aquí al pixel. Vale. Campeamos baterías. Vale, vamos a hacer aquí un agujerito. Ahí está, con Maverick. Pero tenemos que tener cuidado porque nos pueden salir por aquí. Así que vamos a poner la Climor. Vale, vamos a aprovechar que no se pueden mover ahora. Ahora Leon sí que va a tener un buen combo. Ahí está abriendo. Vale, vemos ahí. Como buena Maverick. A mí es uno de los operadores que más me ha gustado, de verdad. Me acuerdo que está de bandit, de hierro. A ver si viene por aquí. Uh, qué buena, por su parte. Pero me alegra. Me alegra ver que las balas por fin entran. A ver si saliese para la calle e intentar enganchar, ¿no? Oh, el bandit. Se está haciendo todo el equipo. Pero bueno, ya he visto. Han recomendado, de hecho, recomiendan mucho más jugar a Maverick con el arma semiautomática, ¿vale? Es mucho mejor la M16 que tiene que la M4. Bueno, no la han llamado M16, pero es una M16. Ahí está. Al final el bandit salió. ¿Cómo sabía que iba a salir? Es que se le veía venir. Ojo, que matan ahí. He's not on the objective. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, esa granada! Cuidadito. Ay, pero ha dejado de asegurar y lo sabe. Pero no tires eso. La cosa es dejar el escudo. Vale, no sé qué ha hecho el back. Yo creo que se ha puesto nervioso. Ha fallado ambas granadas, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que hace. No podemos mirarle prácticamente nada, ¿no? Vale, abre ahí. Muy bien, eso. Vamos a ver. Vamos a ver si tiene que entrar. Apunta la puerta. Se tiene que entrar por la puerta. En cuanto ponga cohesionado, sales y disparas. Ahí está. Madre mía, back. El timing. Uy, uy, casi. Uy, uy, casi gana porque se ha metido ya en el armario pensando que se aseguraba. Y no es así, no se asegura. Pero bueno, vamos a volver a hacer el otro spam trap para que ya sabemos dónde se hace. Y ya veréis qué guapo está. La verdad es que lo ha hecho bien. Bueno, un montón ahora el juego, chicos. La verdad es que tengo muchas ganas de que salga en consola porque vais a ver que ahora las balas sí que entran. Y yo creo que eso es lo que le faltaba al rainbow. A mí el rainbow me desmotivaba mucho jugarlo por el tema de que es que no ganaba, o sea, no ganaba en un tiroteo el que mejor puntería tuviese. Sino el que más suerte tuviese y las balas fuesen a donde él quería. Porque, vamos, yo mazo de veces he tenido un cara a cara que les he reventado y he dicho, tío, es que por más balas que le he enchufado, no se ha muerto, ¿sabes? Y él ha dado así a un lado, han salido las balas para el otro y me ha matado. Y es como, tío, no, no vale. Así que ya por fin se va a empezar a ver quién tiene nivel. Porque realmente ya os digo que es que, a ver, quién es diamante y esas cosas, pues sí, tiene nivel, sabe jugar. Pero vamos, lo van a notar ahora sobre todo los diamantes y yo creo que voy a jugar mejor a partir de ahora gracias a esto. Porque os digo que yo me he frustrado mucho jugando al rainbow por culpa de ese tipo de cosas. Vamos a ver, chicos, el spam trap que os prometo. Bueno, que os he prometido. Ya veréis. Pero vamos, el primero que os he enseñado, ya lo habéis visto, funciona. Sobre todo ahora en casual, que nacen todos en el mismo sitio. Y es un pasote, ¿vale? Estamos en piano y creo que tenemos que ir a la segunda planta, a la de arriba. Vale, yo no voy a reforzar porque no creo que haga falta ahora mismo. Prefiero ir al sitio del spam trap. Está aquí, ¿vale? Ya lo hemos encontrado. Así que nada, lo abrimos. Ahí de lleno. Y ya veréis que si lo hacemos bien. Es un spam trap brutal. De hecho, no sé si también se puede hacer... No, no se va a poder hacer. Ojo, que se va el drone. Hay una dronera ahí. Qué fuerte, hay una dronera ahí. Vale, vale. Ok. Vamos a ver, tiempo. 3, 2, 1. Ahí, ya. Salimos aquí al spam trap y como veis, saldrían por esa puerta. Tenemos que tener cuidado. Pero lo mejor de todo es que como veis, solo se nos ve la cabeza. Es un health glitch brutal. Con lo cual es muy complicado que nos enganchen. Y si salen por esta puerta, les damos. En este caso no ha salido nadie. Pero bueno, ahí os lo dejo enseñado. Es muy bueno porque ya os digo que solo pueden matarte dándote en la cabeza. Y eso pues hace que sea mucho más complicado que te pillen. Vale, ahí está. Queremos pillar haciendo rappel. Vamos para allá. He matado al doc. O sea que cuidado. Rumeando un poquito. Cuidado que eso está abierto y no me da buena espina. Vamos a colocarnos aquí. No sé si entrará. A ver si entra. A ver si entra. Yo creo que me voy a quedar aquí quieto. Si veo que se disparan, puedo intentar moverme. Pero de momento no me interesa moverme porque yo creo que no se esperan que esté aquí metidito. Vale, por ahí viene lesión. Eso es bueno. Vamos a moverme. No sé dónde puede estar porque es que no me sé el mapa por fuera. Podría estar haciendo rappel, la verdad. Y lo más seguro es que está haciendo rappel. ¿No? Es que no me sé el mapa, tío. No. Vale. Esto si da un tejadito salgo lo mal, yo sé. Ahí está. Qué bueno. Madre mía. Sin tener ni idea de cómo es el mapa. No está mal. Pero bueno. La partida es lo de menos. Y yo lo que quería enseñar a los chicos eran los dos spawn traps que yo creo que están súper OP. Vale. Los que quedan están claramente dentro. Vamos a buscarles. Y bueno, este mapa prepararos porque tiene muchísimas habitaciones. Tiene muchísimas formas de salir a la calle para matar. O sea que hay que cuidar muchísimo ese aspecto. No sé si está arriba. Parece que está abajo. Vamos a sacar el revólver. Que ahora como las balas van a donde apuntas, las pistolas molan también un huevo más. Ojo porque no tengo ni idea de dónde puede estar, ¿eh? Realmente por aquí no he entrado. Esto es la zona de garaje antigua. Ya sabéis dónde estaba el coche y se podía bajar. Vale. Creo que lo tiene... Sí. Lo va a tener el clash. Vamos con ella. Vamos a hacer combo. Voy a sacar el rifle mejor. ¿Qué quiero ganar esta... partida del tirón? Puede que salga por ahí. No. Ha roto abajo, yo creo. Vamos a quedarnos en escaleras. Aquí también tenemos pixel. Bueno, tengo que traeros un montón de spots en este mapa. Porque vamos. En cuanto empiezo a explorarlo y empiecen a salir los spots de Reddit. Yo, vamos. Os traigo aquí de todo. Ojo, ahí por donde lo he visto. GG, clash. Bueno, espero que os haya molado un montón el gameplay, los spots, usarlos. Estos dos spawn traps son muy buenos. Sobre todo el primero, chicos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.